Ya mencionaba nuestro compañero Benito Lara que se ha hecho un esfuerzo con los pocos recursos que se tienen compañeros y compañeras vecinos, vecinas de esos tres cantones y también de otros cantones que nos acompañan en algunas directivas viendo que en realidad estas tres comunidades van a tener agua potable o sea, ellos andan dando fe de que lo que vamos a hacer en esta media mañana es una realidad a pesar de las dificultades económicas que encontramos al gobernar tanto el gobierno central como la alcaldía municipal de Panchimalco yo solamente nada más decirles que cuando llegamos a la alcaldía municipal de Panchimalco la alcaldía estaba en la posición 101 según informes de USAID del gobierno de los Estados Unidos estábamos en la posición 101 en la parte de corrupción y en la parte de transparencia o sea que era un municipio que tenía índices altos de corrupción y de falta de transparencia después de tres años de gobernar la alcaldía de Panchimalco después de tres años de gobernar la alcaldía hemos pasado de la posición 101 que la encontramos a la posición 5 después de tres años de gobernar esa alcaldía ¿qué significa eso? de que hemos bajado el índice de corrupción y de transparencia no sé si me explico en esta cuestión estábamos en la posición 101 de los 262 municipios estábamos en la posición 101 y ahorita nos encontramos en la posición 5 después de tres años de haber tomado la rienda de la alcaldía municipal de Panchimalco eso es gracias al esfuerzo de ustedes porque si ustedes no nos hubieran permitido gobernar la alcaldía de Panchimalco estuviera en una corrupción todavía más grande de la que se encontró en aquel momento entonces por eso nuevamente les pido un fuerte aplauso para cada uno de ustedes otra vez